Octubre 29 Unidos por el Señor Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido Efesios 5.33 Lectura adicional recomendada primero de Pedro Pedro declara expresamente que Cuando un marido es demasiado severo y duro con su esposa y la esposa se eloja de tal manera que no puede o no quiere someterse como debiera las oraciones de ellos quedan entorpecidas Primero de Pedro 3.7 Es como si el apóstol dijera Viserables, ¿en qué estáis pensando? ¿Los sentís desgraciados al ver que os han cerrado la puerta? ¿Y que lo podéis llamar a Dios? ¿Qué será de vosotros cuando lo podáis encomendaros a sus manos? Dios ama la concordia entre maridos y mujeres y les pide que acudan a él Cuando un esposo se comporta pacíficamente con su mujer Y la esposa cumple también su deber El Señor dice Si veis bocáis, os escucharé como si vuestra oración brotara de una sola boca En vista de que nuestro Señor nos llama a él para nuestro bien y nuestra salvación Ordenándonos que le llamemos con un corazón puro ¿No estamos poseídos por el diablo y enajenados si no aceptamos tan beneficiosa condición? Advertamos pues que si un marido desea cumplir con su deber Y lo mismo sucede con la esposa Ambos deben tener la vista puesta en Dios Aceptando el matrimonio como algo proveniente de él Y teniendo la certidumbre de que no se conocieron entre sí azarosamente Sino que los unió el Señor Porque Dios quiso que el marido fuera un compañero para su esposa Y que la recibiera como parte de sí mismo Y que la esposa atribuyera a su marido el grado de honor Que le corresponde y se sometiera a él como cabeza suya Meditación El matrimonio es una ordenanza de Dios Y cada matrimonio en particular forma parte de sus designios No es algo que se deba tratar a la ligera Para que un matrimonio se viva para la gloria de Dios Es preciso que haya en él un gran amor y muchas oraciones Cuando las contiendas conyugales dificultan la oración No hace falta mucho más para iniciar una espiral destructiva Que solo puede acabar en el naufragio ¿En qué estado se encuentra tu matrimonio en estos momentos? ¿Hay más discusiones con tu cónyuge que palabras amables? Si es así, la espiral destructiva ya ha dado comienzo Empieza por estudiar de inmediato tu llamamiento en especios 5 Y ahora por recibir gracias para examinarte a ti mismo en lugar de a tu cónyuge Preguntando ¿Cómo puedo ser un marido mejor? ¿Cómo puedo ser esposa mejor? Sopeza pedir ayuda a otros No permitas que tu matrimonio entre en declive si hay alguna posibilidad de remediarlo Octubre 29 Si confías solamente cuando entiendes Vivirás lleno de dudas La sabiduría de Dios es más grande que cualquier cosa que tu mente pueda concebir Es humillante el admitirlo Pero aún así es importante Nunca tendrás paz verdadera y duradera ni descanso en tu corazón Por medio del entendimiento ¿Por qué? Podrías preguntarte Porque siempre habrá cosas en tu vida que no entenderás Dios revela en su palabra todas las cosas que necesitamos saber Pero Él no nos enseña todas las cosas que podríamos saber Él revela su plan para todas las personas en su palabra Pero no revela su plan individualizado y soberano para nuestra vida Tú y yo simplemente no podemos almacenar en nuestros cerebros No tenemos limitados todos los planes de Dios para nosotros Ni las razones para los mismos Ahora, he aquí el problema Dios te creó para ser un humano racional Él te diseñó para pensar Es decir, para buscarle sentido a tu vida y al mundo Eso no es una mala cosa en sí misma De hecho, es algo muy bueno Tu habilidad para pensar, interpretar, examinar, definir, explicar y entender Tiene el propósito de llevarte hacia Dios Tu mentalidad fue diseñada para dirigirte hacia Él Y para capacitarte para comprender su revelación Así que la fe bíblica no es irracional Pero debes entender lo siguiente Te llevará más allá de tu habilidad para razonar Tú y yo jamás hubiéramos podido predecir Utilizando sólo nuestro razonamiento Que tras la caída de Adán y Eva en el jardín Jesús vendría a morir en la cruz Los creyentes del Antiguo Testamento Sabían que Dios iba a tratar con el pecado Y que les daría nueva vida Porque eso es lo que Dios les había dicho que haría Pero ellos no sabían que la muerte del Hijo de Dios Sería el medio por el que esto sucedería De la misma manera, mientras nos encontramos entre el ya y el todavía no Podemos tener seguridad en todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra Pero también podemos estar seguros que hay mucho más que Él No nos ha dicho sobre lo que vendrá Personal y colectivamente Por ello, habrán misterios y sorpresas en nuestras vidas Si tú y yo dejamos de confiar Cada vez que nos encontremos con algún misterio Pasaremos gran parte de nuestras vidas desconfiando Si cuestionamos la bondad de Dios y su amor Cada vez que actúa de una manera no esperada Terminaremos concluyendo que Él no es bueno Si nos rehusamos a descansar cuando no comprendemos Terminaremos viviendo vidas llenas de estrés Entonces, ¿dónde podemos encontrar paz y descanso para nuestros corazones? Puedes descansar en el hecho de que, en su palabra, Dios te ha dicho todas las cosas que necesitas saber Y también puedes descansar en la perfección de su sabiduría y carácter Descansa no porque sabes y entiendes Sino porque aquel que lo sabe todo es la definición de lo que es sabio y bueno Para profundizar y ser alentado Primero Corintios 1.18-31